Gracias, señora presidenta. La semana pasada presentamos una interpelación urgente al Gobierno sobre la independencia de RTVE y el señor Montoro decía que no entendía muy bien por qué lo hacíamos. Creo que no sé si vale la pena repetirlo todo, pero hay dos motivos fundamentales. El primero, se lo digo al señor diputado del Partido Popular que lleva este tema en la comisión, porque en los últimos meses sabe usted que los casos de manipulación, de censura y de propaganda que se ha ejercido en la cooperación ha aumentado hasta ponernos los pelos de punta. 60 informes de los consejos de informativo nos han hecho llegar desde que supuestamente aprobamos una ley que ustedes están tratando de echar para atrás. Saben ustedes perfectamente, y se lo digo porque creo que estaba fuera del país usted, creo que debería saber que se han pasado argumentarios desde Génova hasta la redacción de RTVE para que cuenten lo que ustedes quieren que cuenten, creo que además sabe usted perfectamente cómo silencian a los portavoces de los demás grupos parlamentarios en función y haciendo gala de la democracia que ustedes defienden. Creo que ustedes saben cómo se ha ascendido a una persona que ha confesado en un audio que se le pilló, confesando en un audio que manipulaba la información para hacerle ganar votos a ustedes. Creo que ustedes saben que también han quitado de sus puestos de responsabilidad a personas que han sido las únicas que no han sido denunciadas por caso de manipulación y hablo también del Consejo de Europa y hablo también de organizaciones internacionales. Creo que ustedes saben cómo manipulan los datos económicos para inflar los positivos y para quitarle importancia a los negativos y así aparentar que estamos saliendo de la crisis cuando nadie lo nota nada más que ustedes. En definitiva, yo creo que no hace falta que recuerde, como digo, los 60, 60, 60 informes que en tres meses nos han hecho llevar los consejos de informativos. Y en segundo lugar, porque yo sé que a ustedes eso no les preocupa, en segundo lugar, porque hay un acuerdo que hicimos en esta Cámara y que firmamos todos, incluyéndoles a ustedes, incluyendo al Partido Socialista, incluyéndonos a nosotros, incluyendo al Ciudadanos, incluyendo al resto de grupos parlamentarios para cambiar la ley del 2012 y renovar así la independencia que ustedes han violado en Radio Televisión Española. Y que han hecho ustedes con ese acuerdo en el Senado, aprovechar su mayoría absoluta y destrozarlo, destrozarlo punto a punto, garantizándose con la complicidad sospechosa y de verdad decepcionante, en según qué tema, del Partido Socialista y entre vosotros, y entre vosotros seguir dominándolo absolutamente todo. Nosotros somos nuevos en esta Cámara, nosotros no tenemos ningún complejo en reconocerlo, somos inexpertos en los trámites parlamentarios y a mucha honra porque nos enorgullece no llevar 30 años grapados a un escaño para vivir del bote. Nosotros estamos muy contentos de eso, pero no somos tontos y nos damos cuenta perfectamente tanto yo, como el Consejo de Sabios, como los trabajadores de Radio Televisión Española, que lo que ustedes han hecho ha sido una artimaña y unas trampas para seguir controlando a través del bipartidismo al presidente de Radio Televisión Española, para seguir pudiéndolo nombrar a dedo entre dos fuerzas parlamentarias a una persona que garantice sus privilegios, quizás disimulando un poquito más la manipulación. Y sabe perfectamente que eso no es lo que se merece la gente, porque la gente paga Radio Televisión Española de sus impuestos. No es suya, no es suya. A mí me encanta escucharle los mitines que hace cada vez que hay una comisión de control al presidente de Radio Televisión Española, tanto usted como el resto de sus compañeros, pero es que no es suya. La paga la gente y nosotros, como servidores públicos y como representantes públicos, tenemos la obligación de responder a los derechos de la ciudadanía, en este caso al derecho a la información. Ya la ley, ya la ley precisamente que presentó el Partido Socialista en sus términos originales era escasa, era escasa y lo sabemos, porque se suponía que la única opción que teníamos era volver a la votación del presidente por dos tercios en el Congreso. Y precisamente por eso, porque era escasa, la ampliamos con ese consenso en el que formó parte del que formó parte Ciudadanos. Ellos metieron la cláusula de la independencia, cosa que nos parece bien y que aplaudimos. Nosotros conseguimos que hubiese algo tan loco como paridad en el Consejo de Administración o que el presidente se presentara con un concurso público justo, justo y con unas normas sin trampa, que es lo que ustedes están intentando cambiar, con un proyecto que demuestre qué planes tiene esa persona que aspire para garantizar el servicio público. Y eso también lo están intentando cambiar, igual que están intentando cambiar la transparencia que proponía Ciudadanos. Y aún así, y aún así, sabiendo que la ley necesita mejoras, a pesar de esos cambios que habíamos introducido, insisto, entre todos, nosotros firmamos un acuerdo con el Partido Socialista, un acuerdo interno, para seguir trabajando hacia un nuevo modelo de radiotelevisión española, porque se quedaron muchas cosas fuera de ese acuerdo, aunque sí que fuera y sea un primer paso para cambiarlo todo. Se quedó fuera cosas que eran tan relevantes como qué sistema utilizamos para elegir al director de los informativos, por ejemplo, para que no puedan pasar cosas como que nombren a uno cuyo único mérito es haber publicado una tesis para ver qué estrategia de comunicación seguir para que el PP gane las elecciones generales. Para evitar que esas cosas pasen hay que ver cómo hacemos el concurso público, cómo elegimos al jefe de los informativos, cómo le damos participación a la sociedad civil, una participación vinculante, que parece que que participe la gente a ustedes le da siempre pánico y para ver entre todos, a través de una mesa de trabajo, cómo hacemos para encontrar sistemas de financiación que sean estables y que sean duraderos y que, por supuesto, haya transparencia en las cuentas y dejen de irse al tribunal todo el tiempo por casos supuestamente de opacidad y de corrupción en la entrega hasta de programas. Somos conscientes de que falta muchísimo por hacer y miro el Partido Socialista, porque es que de verdad es que de verdad nadie puede entender cómo en este tema, cómo en este tema que estábamos trabajando de la mano, que hay un acuerdo firmado, señora Robles y señora Montero, compañera Montero, en el que nos comprometemos a seguir avanzando, cómo ahora ustedes se abstienen con las enmiendas que presenta el Partido Popular y que viola todos los acuerdos que hemos introducido con Ciudadanos y con nosotros. Lo están violando, lo han hecho en el Senado, pero mañana tenemos otra oportunidad. Ojo, tenemos todo el día para negociar y espero que esto sea un compromiso. Yo espero ver cómo mañana hay un voto negativo a todas las enmiendas transitorias del Partido Popular que están intentando violar este acuerdo. De verdad lo espero y lo celebraré y lo celebraré. También lo espero de Ciudadanos que creo que así va a ser. El primer paso, respetar ese acuerdo. Hay que hacerlo y lo tenemos que hacer mañana. El segundo, comprometernos a que ni el Gobierno ni la mesa del Congreso de los Diputados va a poner ningún tipo de impedimento para que la labor del concurso público se lleve a cabo de una forma justa. Y miro a la mesa del Congreso porque creo que también hay que señalarla. Tercer paso, construir entre todas las fuerzas que lo deseemos, incluyo a Ciudadanos, incluyo al Partido Popular, incluyo al que quiera, una mesa de trabajo en la que negociemos cuáles van a ser los siguientes pasos de trabajo. Cosas que ustedes no quieren hacer porque sabe que supone trabajar. Y como supone trabajar, ustedes no quieren estar en una mesa de negociación. Insisto, el acuerdo lo teníamos todos e insisto y no me repito porque creo que queda bastante claro. Señores del Partido Socialista, de verdad, es una absoluta decepción lo que ustedes han hecho en el Senado. Es una oportunidad la que tenemos mañana. Yo entiendo que haya temas como el de Cataluña en el que tengan que bailar entre dos aguas y no sepan bien y que tengan que tener vuestros debates internos para saber dónde se sitúan. Pero, desde luego, si en este tema se sitúan al lado del Partido Popular, desde luego, ni lo entendería yo, ni lo entendería mi grupo parlamentario, ni lo intentaría toda la gente que confía en que juntos podamos recuperar la dignidad que nos robó esta gente. Muchas gracias. Muchas gracias.